Atención, Padre Abad. Mire lo que tengo en pantalla. Va armado. Hermano, ¿ha podido averiguar a quién persigue este alcohol? Al hombre del tiempo. ¿Al hombre del tiempo? Sí, Padre Abad. Lleva ya dos meses tras él. Es un representante artístico que se ha arruinado por fiarse de los pronósticos del hombre del tiempo. Dijo que íbamos a tener un verano apacible y soleado. Y cuando por fin consiguió reunir a los Beatles en un concierto histórico, dos meses lloviendo. Los Beatles y el tal John Lennon en paz descanse. Ah, dice que se traía la viuda. ¿La china? Esa. Hermana, muéstreme el historial de este adivino. ¿Querrá también conocer el resultado de sus predicciones? Por supuesto. El tiempo previsto para mañana será de abundantes lluvias en toda la península. La borrasca centrada en las Azores nos afectará durante los próximos días debido a los vientos fríos pronientes del norte. Así pues, intensos aguaceros durante las próximas dos semanas. Buenas noticias para todos aquellos que se dispongan a salir este fin de semana. Tiempo seco y soleado incluso en el noroeste y temperaturas extremadamente altas en el resto de la península. Que disfruten de este maravilloso fin de semana. Así que enhorabuena a los numerosos aficionados al esquí. Abundante nieve en toda la península, incluido el archipiélago canario y las pitiusas. Y por último, desmentir una serie de rumores infundados y alarmistas sobre un movimiento sísmico con epicentro en Vallecas. Una nimiedad, si me lo permiten. Después, pues calma total en la totalidad de la península y pasemos a otro orden de cosas. Estamos en el estado de la mar. La mar será... Este hombre se merece un autodefeso malísimo, previa a excomunión y tormento. Mire, Padre Abad, en este momento sale de su casa en dirección a los estudios de televisión. No me da vergüenza, vaya pronósticos, que hace no acierta ni una. Vamos a ver si hay atentados como de costumbre. Vamos, es que no da ni una, tío. ¡Ajá! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Estás seguro que lo han puesto los campesinos? Cuidado, cuidado, fíjate, no da ni una. Vamos. O acierta las predicciones, don Benito, o aquí nos jugamos la piel cargaría. ¡Vamos! Vámonos. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Prendanlo, ni una oportunidad más al impostor, a este nostrabamos de pacotilla, purgandus populus! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Temperaturas de... ¡Pon conocerlos! ¡Oy guen! Con Benito Fuentes le sometimos a unas sesiones prácticas de meteorología a fin de paliar su desconocimiento sobre el tema. Para ello, nuestro hombre fue experimentando en carne propia los fenómenos atmosféricos que solo conocía por los libros. ¿Habrá aprovechado la lección? Lo va a comprobar usted mismo. Bueno, pues el tiempo para mañana. Mañana puede llover, es probable que llueva, de hecho. Pero, pero, siempre puede no llover. Eso no lo sabe ni la Virgen, ¿verdad? Así que mañana saldrá el sol. Eso todos sabemos que cada día sale el sol para todos los españoles, no hay duda. Así que encomendémonos a San Cristóbal, a Santa Bárbara, a Santa Clara y que sea lo que os quiera. Más se aprende en un año de adversidad que en diez de universidad. Padre Amaya está contento, se ría todo el convento. ¡Fuuu! 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 Gracias por ver el video.